Se conoció de un deslizamiento en el barrio Villanueva que afectó a dos construcciones improvisadas, las cuales fueron atendidas por el sistema de gestión de riesgos. Ya hicimos la inspección técnica real, conjuntamente con funcionarios de infraestructura. Igualmente estuvimos en compañía del señor fiscal de la Junta de Acción Comunal del barrio, en donde se pudo observar que hubo un desprendimiento de un talud de tierras sobre una, no podemos llamarla vivienda, porque prácticamente es una construcción que solamente es con ladrillo puesto, no está compactado, es decir, en tieja de zinc. Y con el poco de tierra que cayó, pues obviamente como está suelto, se desprendió parte de una habitación. De igual manera, en la segunda casa hay peligro también de deslizamiento, por lo tanto hemos decidido analizar sobre la posible construcción de un muro de contención en Gaviones, que sería el más adaptado en este tipo de circunstancias, y asimismo pues trabajarlo conjuntamente con la comunidad y lo que es la administración municipal. De igual manera, el funcionario dio a conocer que existe una dificultad en las vías por falta de evacuación de aguas, que termina por humedecer el sector. Hemos visto la problemática general, que radica en que no tiene perfilado las vías, entonces la escorrentía de aguas lluvias a cielo abierto, han permitido de que estas lluvias vayan sobre unas viviendas, en la parte posterior de unas viviendas más abajo, y se inunden y tengan problemas graves. Entonces también vamos ahorita a analizar...